Ahora ya vamos con uno de los primeros desarrollos que está vinculado al tema que nos ha tenido atentos durante toda la semana, las usurpaciones de los terrenos fiscales y esta orden que dio el municipio de demoler viviendas. Dos viviendas, el temor de vecinos de que se sigan produciendo demoliciones allí en esta calle, en Florencio Sánchez al 1300 y hay repercusiones en el arco político también, ¿no? Inevitablemente, estamos en la previa a la campaña electoral, los vecinos les demolieron las casas pero siguen ocupando el mismo espacio porque han colocado allí carpas y están decididos a no abandonar el lugar. Hay una realidad social muy compleja y desde la oposición, desde el bloque de Cambiemos, calificaron la política de demoler las viviendas como un hecho bochornoso. Para nosotros el gobierno municipal ha actuado de forma bochornosa, sin respetar ningún procedimiento ni protocolo social, ha llevado adelante una situación muy extraña en la cual ha procedido a demoler estas viviendas sin ninguna prevención social, dejando el desamparo familias y niños, generando una situación de violencia inusitada por parte del Estado y claramente nos parece que acá hay varias situaciones para preguntarse. La primera es, ¿por qué ha actuado de esta manera el municipio? ¿Por qué los vecinos señalan a algunos funcionarios municipales involucrados en la situación? Otra vez aparece el nombre del titular del IMB y pareciera que a la vez el municipio hubiera actuado rápidamente en esta situación, pero no tiene la misma política para actuar en otros asentamientos que todos los vecinos de Río Cuarto vemos que proliferen y crecen día a día, por señalar algunos, el Frente del Corsódromo, el Asentamiento Ranqueles, muchas de estas situaciones que el municipio no ha actuado de esta manera. Esto es lo extraño y le estamos solicitando a través de un pedido de informe varias de estas cuestiones para que informen por escrito. Usted ha señalado las críticas al modo en el que se actuó, sobre todo desde el aspecto social, desde lo legal. ¿Está bien lo que se hizo? Bueno, esto es lo que estamos consultando. A priori parecería que no. No, claramente cada de estas situaciones demandan una actuación judicial, una autorización de un juez, que aquí no la hubo. Por eso una de las preguntas es qué actuación administrativa judicial hay y qué juez de la justicia provincial autorizó este procedimiento. Anteriormente hubo alguna de estas situaciones que nunca se actuó ni se obró así. De golpe el municipio generó una situación aterradora para las familias sin ni siquiera haber avisado de esta situación. Esto es lo extraño para decir que se quisiera ocultar la actuación de algunos funcionarios municipales.